Festival Folclor y Coloboyano Se viste de fiesta mi ciudad, todos gritan ¡Ego el festival! A esta tierra que es mi inspiración, vitalita de mi corazón Años de historia y tradición, envuelven el viaje de mi folclor Reinas, compasas, desfile y más, tejen mi legado cultural Ya llegó el San Pedro, ven a Pitalito Vivamos la fiesta que la vida hay que gozar Ven, ponte el sombrero, el rabo, el gal y la alpargata Y un buen rajaleña, cantemos para empezar ¡Ahí le va! Gózalo suavecito, como lo bailo en Pitalito ¡Oye, mija! ¡Báilese que nos fuimos soberanas! ¡Así es! A la cabalgata yo me voy, del paso fino voy a disfrutar De un buen traguito yo quiero beber Un buen traguito del mejor café Artesanos, artistas y más Llenan de magia mi gran ciudad La urquinerá, nuestra identidad Grupo de danza bailan sin parar Ya llegó el San Pedro, ven a Pitalito Vivamos la fiesta que la vida hay que gozar Salga la tambora, vámonos a la comparsa Que la papallera nos invita a bailar ¡Y que suene la papallera! ¡Habrá un paso, habrá un paso que ahí viene el grupo de danza! ¡Ejé! ¡Epa! ¡Yí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vienen las rejas y sus comparsas! ¡Qué bonito! Ya llegó el San Pedro, ven a Pitalito A esta tierra hermosa yo te invito a disfrutar Ponte tu sombrero que ya comenzó la fiesta Deja las tristezas que la vida hay que gozar ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.